Revolando el silencio Encariciando el agua acero Me desnudaste Sensual alma errante Con tu aliento desbojaste Tus secretos Lo que me gusta de ti Vamos allá de los cielos Lo que me gusta de ti No se descubren un beso Lo que me gusta de ti Ay, que eres libre como el viento Lo que me gusta de ti De mi aire eres el dueño Lo que me gusta de ti Lo que me gusta de ti En fina luz quiero alcanzarte Y ser tu fuego You are like a dream You are perfection Oh, what I love about you I can't describe in these verses Oh, what I love about you No se descubren un beso Oh, what I love about you No se descubren un beso Y eres libre como el viento Lo que me gusta de ti No se descubren un beso Lo que me gusta de ti No se descubren un beso Lo que me gusta de ti No se descubren un beso No se descubren un beso Que toma un beso Lo que me gusta de ti Eres tú Me gusta de ti Me gusta de ti Me gusta de ti Porque tu me da un cero Me gusta de ti Porque tu me da un cero Porque tu me da un cero Me gusta de ti Porque tu me da un cero Eres tú Eres tú Nobel!